¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Los anteriores vídeos que hice os gustaron muchísimo Y me dejasteis por los comentarios que hiciese más vídeos del estilo Me propusisteis como ejemplo a Diona porque es un buen support para Razor Y me lo dijisteis en el vídeo de Razor Así que aquí tenéis una guía y build para Diona Si queréis más vídeos de este estilo con otros personajes Pues dejadme verlo por los comentarios y yo voy y lo hago Así que nada más, disfrutad del vídeo. ¡Let's go! ¡Hola! Soy Diona, bienvenidos al vídeo sobre mí Espero que lo disfrutéis y que aprendáis mucho sobre cómo usarme bien en varios equipos ¡Miauuu! Diona, una joven cuya sangre no es humana por completo Es la popular cantinera de la taberna con la de gato Su elemento es el crío, su arma es el arco y su rol principal es el de healer y support Es además uno de los mejores healers del juego Estaría al nivel de healers de 5 estrellas Porque no solo tiene la habilidad de curar sino que además puede soportear creando reacciones elementales Y poniendo escudos como veremos más adelante Así que muy buen personaje para muchos tipos de equipos diferentes Vale, en esta guía vamos a ver las características de Diona Cómo jugarla bien, cuáles serían las mejores armas que le van Cuáles serían sus mejores artefactos también dependiendo para cada situación Qué talentos priorizar También un poquito sobre las constelaciones Y además sobre qué equipos, en qué equipos añadir a vuestra Diona Lo tenéis todo por la barra del tiempo Por si queréis saltar a una parte u otra Así que vamos allá Respecto a las características de Diona Su ataque normal, puntería de cazador Realiza hasta 5 disparos consecutivos con arco Su ataque cargado realiza un disparo preciso que inflinge mayor daño Y tiene una mayor precisión Al apuntar, crea una escarcha que acumula frío en la punta de la flecha E infligiendo daño crío al liberarlo Su ataque descendente dispara una lluvia de flechas desde el aire Mientras desciende rápidamente Infligiendo daño en el área de efecto al impactar contra el suelo Su habilidad, zarpazo helado Dispara unas garras heladas Infligiendo daño crío a los enemigos Y creando un escudo al golpearlos La cantidad de daño absorbido por el escudo Es proporcional a la vida máxima de Diona Y su duración depende del número de garras que golpeen a su objetivo Al pulsarlo una vez Dispara dos veloces garras heladas Y al mantenerlo pulsado retrocede rápidamente Y dispara cinco garras heladas Además genera un escudo que gana un 75% de bono de absorción de daño Este escudo tiene un 250% de bono de absorción de daño crío Y al activarse aplica elemento crío sobre el personaje en uso Cuando empezó a ser cantinera El hielo no le hacía ningún daño a los borrachos Por mucha cantidad que hubiera en sus bebidas Hasta que Diona obtuvo una visión Y creó un hielo tan frío Como para congelarle el cerebro a cualquiera Vaya un hielo Su habilidad definitiva Cóctel asesino Lanza un cóctel helado especial Que inflige daño crío en el área de efecto Y crea una bruma embriagadora en un área La bruma embriagadora Inflige daño crío continuo a los enemigos que están en el área Y la vida de los personajes que están en el área Se regenera continuamente Un espantoso cóctel que incluso Diona considera inhumano El primer trago debe dejarse para los enemigos Deja un sabor muy fresco Pero desafortunadamente Este solo se puede sentir en la nariz y en la piel Su primer talento pasivo Menú secreto de cola de gato Aumenta en un 10% la velocidad de movimiento Y reduce en un 10% el coste de aguante de los personajes Bajo la protección del escudo creado por zarpazo helado Es decir que cuando con su habilidad creemos un escudo Vamos a aumentar en un 10% la velocidad de movimiento Y el aguante se consumirá más despacio Por lo que podremos movernos con mayor libertad en el campo de batalla Su segundo talento pasivo Diversión de los borrachos Disminuyen un 10% el ataque infligido por los enemigos Que entran en el área de cocteles asesinos durante 15 segundos Es decir que los enemigos Que entren en el radio De la habilidad definitiva De Diona van a estar durante 15 segundos Con un ataque menor Por lo que esa habilidad definitiva Además de curarte Va a hacer que los enemigos te hagan menos daño Así que muy bien Y el último talento pasivo Refrigerio gratis Al lograr un perfecto en un plato con efectos reconstituyentes Hay una probabilidad del 12% de obtener el doble Esto es como con Bárbara y con Jin Que al hacer platos que curan Hay más probabilidad de tener el doble Vale y como jugar bien a Diona Vale pues a Diona queremos sacarla Al campo de batalla en 3 ocasiones O bien cuando queramos hacer una reacción elemental O bien cuando necesitemos su escudo O bien cuando necesitemos curación Entonces como la usaremos Pues cuando necesitemos una reacción elemental O necesitemos el escudo Sacaremos a Diona Usaremos su habilidad Y volveremos a sacar a nuestro siguiente personaje Si necesitamos curación Sacaremos a Diona Lanzaremos su habilidad definitiva Y volveremos a cambiar otra vez A nuestro siguiente personaje En el caso de lanzar el escudo Es mejor lanzarlo con la habilidad Mantenida pulsada Porque así lanzas 5 garras en vez de 2 Por lo que harás más reacciones elementales A más enemigos Y además el escudo te va a durar más Y te va a absorber más daño Por lo que estarás más tiempo protegido Así que siempre la habilidad mantenida pulsada En muy pocas ocasiones Vas a querer hacer un clic rápido A la habilidad Porque realmente no proporciona ningún beneficio Vale y cuáles serían las mejores armas para Diona Os voy a decir 4 armas De peor a mejor Pero para que os hagáis una idea Los mejores armas para Diona Son recarga de energía Porque su habilidad definitiva Cuesta 80 de energía Que es mucho Y quieres recargarla cuanto antes Para poder seguir curando Y vida Porque tanto su curación Como su escudo Escala en la vida Así que Vamos a buscar armas Que tengan esas dos stats Vale antes que nada Si no vais a tener Ninguna de las armas Que os voy a decir a continuación Que serían las buenas para Diona Un arma free to play Aunque tampoco es muy buena Pero es lo mejor que podéis conseguir Si no tenéis las que os voy a decir ahora Sería el arco recurvo Que es un arma de 3 estrellas Y sería buena para Diona Porque proporciona de stat vida Y la vida hace que Diona Cubre más Y los escudos sean mejores La habilidad pasiva Es que recupera vida El de otra un enemigo Que con Diona no va a ocurrir Porque no vas a tratar enemigos con ella Pero bueno Por lo menos Su stat pasivo es vida Y te va a mejorar el personaje Si no tenéis ninguna otra arma De las que os voy a decir ahora Vale La cuarta mejor arma para Diona Sería último acorde Este arma de 4 estrellas Que podéis conseguir En los gachapones Su pasiva es Maestría elemental Y aumenta en un 24% El daño de la habilidad elemental Y la habilidad definitiva No tiene recarga de energía Ni tiene vida Pero Es mejor que otros arcos De 4 estrellas para Diona Como tercer mejor arco para Diona Sería el que tenemos actualmente En el gachapón promocional de arma Que es Elegía del fin Este arco de aquí De 5 estrellas Es bueno Porque tiene recarga de energía Aunque luego La pasiva que tiene el arco Diona no se va a aprovechar mucho de ella Pero bueno Al ser de 5 estrellas Y tener recarga de energía No deja de ser un arco bueno para Diona El segundo mejor arco para Diona Sería el arco de Favonius Que este si Te da recarga de energía Y su pasiva es Que los golpes críticos Tienen un 70% de probabilidad De generar Una pequeña cantidad De partículas elementales Las cuales regenerarán 6 puntos de energía Para el personaje Solo puede ocurrir Una vez Cada 10,5 segundos Esto es bueno Porque cada vez Que hagamos un golpe crítico Vamos a conseguir Partículas elementales Lo que hará Que nuestra última Y se recargue antes Y por tanto Podremos curar más veces Con Diona Lo malo es que aquí Necesitamos si o si Tienen golpes críticos Así que si tenéis este arco Es bueno que algún artefacto Lo tengáis con probabilidad crítica Para activar esta pasiva Porque si no El arco va a ser Completamente inútil Pero aún así Es un buen arco Porque tiene gran cantidad De recarga de energía Y sin duda El mejor arco Para Diona Sería Arco del sacrificio Otro 4 estrellas De gachapón Que también tiene Recarga de energía Y al hacer daño Por medio de una habilidad Elemental Hay un 70% De probabilidad De restablecer El tiempo de espera De esta habilidad Este efecto Puede activarse Una vez Cada 19 segundos Y además Como la habilidad Elemental De Diona Lanza 5 Zarpazos Solo con que Un zarpazo De los 5 Active Este 70% Va a activarse La pasiva Por lo que Casi siempre Vas a estar Con la pasiva Activada Y esto va a conseguir Que puedas hacer Dos veces seguidas El zarpazo helado Por lo que Estarías lanzando No 5 Sino 10 Zarpazos Que está muy bien Para hacer Reacciones elementales Sino que además Podremos tener Dos veces el escudo Si nos ponemos El escudo Y enseguida nos lo rompen Nos lo podemos Volver a poner O sea que es Muy buen arco Respecto a los Artefactos De Diona Os voy a decir 4 sets Ordenados Un poco Del que menos Me gusta Al que más Pero No hay Uno que sea Mucho mejor Que los demás Sino que Cada uno Depende un poco De como quieras Usar a Diona Así que Ahora os explico Una opción Es llevar El set entero Del exiliado Que Con dos piezas Recarga de energía Más 20% Y con cuatro piezas Al usar la habilidad Definitiva Todos los miembros Del equipo A excepción De tu personaje En uso Recuperan dos puntos De energía elemental Cada dos segundos Durante seis segundos Este efecto No puede acumularse Este set Es muy bueno Si en vuestro equipo Os falta Recarga de energía Y Os cuesta mucho Lanzar las ultimates Si ese es el caso Este set Sería perfecto Porque con Las dos piezas Tienes más recarga de energía Para Diona Y con cuatro piezas Más recarga de energía Para el resto de tu equipo Así que vas a estar Todo el rato Ciclando ultimates Que es al fin y al cabo Lo que vas a necesitar En un equipo Otra opción Sería Llevar solo dos piezas Del exiliado O de erudita Que exiliado y erudita Con dos piezas Hacen lo mismo Que es el 20% De recarga Y luego las otras dos piezas Llevarlas de la doncella amada Que lo que hace es Aumenta en un 15% La curación realizada Entonces tendríais Más recarga de energía Con Diona Si es que la necesitáis Si no tenéis un arco De los que os he dicho antes Que más recarga de energía La necesitaréis Así que tendréis Más recarga de energía Y además tendréis Un bono de curación Cuando uséis La ultima de Diona Para curar más rápido Así que también Es muy buena opción En este caso No daríais recarga de energía Al resto del equipo Sería un caso En el que el resto del equipo Ya funciona bien por sí mismo Y no le hace falta Esto de Diona Vale Pero los dos sets Que más me gustan Para Diona Son los que os voy a decir ahora Y el que os diré El siguiente Este es El set completo De la doncella amada Vale Que dos piezas Como os acabo de decir Aumentan un 15% De la curación realizada Y cuatro piezas El uso de una habilidad elemental O definitiva Aumenta en un 20% La curación recibida De todos los miembros Del equipo durante 10 segundos Este es un set centrado En curar a tope Entonces Si vais muy mal de curación O si os matan mucho O cualquier cosa Y Ya vais bien de recarga de energía Porque tenéis alguno de los barcos Que os he dicho anteriormente Y no necesitáis más recarga de energía Porque ya es excesiva Pues este set va muy bien Porque Este set cura una barbaridad Sacáis a Diona Y os ponéis a todos los personajes A full vida Si veis que tenéis carencias De vida en vuestro equipo El set perfecto El que más va a curar De todo el juego Va a ser este Va a ser la healer perfecta Pero a mi El set que más me gusta Con Diona Es cuatro piezas Del ritual antiguo de la nobleza Con dos piezas Daño de la habilidad definitiva Más 20% Y con cuatro piezas Después de lanzar Una habilidad definitiva Aumenta el ataque Todos los miembros del equipo En un 20% Durante 12 segundos Este efecto no puede acumularse La de dos piezas No la vamos a usar mucho Porque el daño con Diona Nos da un poco igual Pero aquí la una es la de cuatro piezas Que lo que hace Es que tienen un 20% El resto de nuestro equipo Entonces imagínate Usar la habilidad Ultimate con Diona Y luego cambiar A nuestro DPS Por ejemplo Razor Vas a pegar un 20% más Está muy roto Entonces ¿Quién quiere este set? Pues personas que tengan Un arco que os he recomendado Antes Que tengan recarga de energía Y por lo tanto No necesitéis más recarga de energía Y personas Que no necesiten tanta curación O ya curen suficiente Con lo que lleva Diona de por sí Y no necesiten más curación Pues aquí Quitáis la recarga de energía Quitáis la curación Y os ponéis Muy ofensivos Este sería el set ofensivo de Diona Entonces ¿Cuál de los cuatro sets Que os he comentado? Elegir Pues si todo vuestro equipo Está falto de recarga de energía El primero que os he dicho ¿Vale? Cuatro piezas del exiliado Ahora Si el resto de vuestro equipo Va viendo recarga de energía Pero es Diona La que falla en esa recarga de energía Pues podéis ponerle Dos piezas De exiliado O de erudita Que sirve para lo mismo O Y luego también Dos piezas de 11 llamada Porque así tendréis Más recarga de energía Y más curación Luego Si con Diona Ya tenéis una buena recarga de energía Porque tenéis un arco De los que os he comentado antes Y queréis que cure Lo máximo posible Pues 11 llamada Y si no Si de curación vais bien Pues entonces Ritual Antiguo de la Nobleza Para hacer más daño Yo por ejemplo Casi nunca me hacen daño Entonces casi nunca necesito curarme Por lo que No necesito tanta curación con Diona Además de que Con Diona tengo mucha recarga de energía Porque tampoco necesito recarga más de energía Así que Lo único que me sirve Es el Diona Antiguo de la Nobleza Que a veces Lanzo la ultimate No para curarme Sino para hacer más daño Así que Ya a vuestro juicio Depende de lo que necesitéis Vale ¿Qué estadísticas vamos a Tener Para los artefactos de Diona? Bueno Pues en la flor Tendremos vida Porque es inevitable En la pluma Tendremos ataque También es inevitable En el Cáliz Tendremos o recarga de energía O vida Dependiendo de lo que os haga más falta Si tenéis Poca recarga de energía Pues entonces Poneros recarga de energía Y así Vais a poder lanzar La ultimate más veces Por ejemplo Si no lleváis Un set De De exiliado O de erudita O algo similar Pues entonces aquí va bien Que pongáis recarga de energía Para poder lanzar La ultimate más veces Si por ejemplo Ya tenéis ese set exiliado O de erudita En Diona Pues aquí en vez De recarga de energía Os ponéis vida Que os va a favorecer Para curar más Y os va a favorecer Para tener escudos más fuertes En el Cáliz Iremos a por vida También Para poder curar más Y para poder tener Escudos más fuertes Y aquí En la tiara Vamos a elegir O bono de curación O vida Vale Con la vida tendremos Más curación Y más Escudos más fuertes Y con el bono de curación Tendremos todavía más curación Es depende de cómo lo queráis Si tenéis preferencia En el escudo Aquí ponerle vida Si tenéis preferencia En la curación Aquí bono de curación Por ejemplo Si tenéis El set de la doncella amada Como ya vais a tener Demasiada curación Pues aquí os podéis poner vida Perfectamente Para por lo menos Tener escudos más fuertes Pero yo por ejemplo Que no llevo el set de la doncella amada Que llevo el de la antigua nobleza Pues entonces aquí es que me pongo Bono de curación Para tener ese extra de curación Otra cosa que podríais Poner aquí Sería por ejemplo Probabilidad crítica En el caso de que tengáis El arco de Favonius Y necesitéis activar la pasiva Pues aquí os podréis Llegar a poner Probabilidad crítica ¿Y qué buscaremos Para los subestats? Bueno pues para los subestats Buscaremos Vida porcentaje Porque va a ser Lo que haga Que cures más Y que tus escudos Funcionen más Recarga de energía Para poder usar La habilidad definitiva Antes Y así poder curar más rápido Y luego Vida base Que no te daría tanta vida Como la vida porcentaje Pero también te daría algo de vida Así que Bueno para ella Luego para El cuarto subestat Realmente No hay nada Que Diona necesite Así que le podéis poner Lo que queráis Si queréis Un poco De probabilidad crítica Si tenéis El arco de Favonius O si no Un poco ataque Para que sus zarpazos Y su ultimate Hagan un poquito de daño Como queráis Vale ¿Qué talentos priorizar en Diona? Bueno pues tenéis que priorizar El zarpazo La de el coctel asesino Porque es el que te da escudo Y el que te da curación Ataque normal No lo vais a necesitar Vale Yo lo tengo a nivel 6 Porque estoy loco de la cabeza Pero Podéis dejarlo a nivel 1 Porque Nunca vais a atacar con Diona Realmente Y entre estos dos ¿Cuál priorizar más? Pues dependiendo De si preferís Más curación O más escudos Yo priorizaría más El coctel asesino Que yo tengo aquí Estas son las estadísticas A nivel 6 ¿Vale? Priorizar el coctel asesino Porque así vas a conseguir Más curación Y después ya priorizaría El zarpazo lado ¿Vale? Aquí sus características A nivel 6 Que te daría Que el escudo Te proteja más tiempo Y ya por último Si estáis locos como yo Pues os podéis subir esto también Que tengo aquí Características a nivel 6 Pero esto No os va a ser muy útil ¿Vale? Vale Vamos con las constelaciones De Diona Diona es un personaje Que no necesita Ninguna constelación Para brillar Es decir Que si tenéis a Diona Con 0 constelaciones Tenéis ya la Diona Perfecta No os hace falta más Pero bueno Si tenéis constelaciones Pues vuestra Diona Será mejor Vamos a echarles Un rápido vistazo ¿Vale? La primera Cóctel de la casa Cuando termina el efecto De cóctel asesino Diona recupera 15 puntos De energía elemental Esto es muy bueno Porque hace que Tiréis la última y de antes Y por tanto Podáis curar antes Si la última y de Diona Tiene 80 puntos Para recargarse Gracias a Su primera constelación Vas a pasar a tener Una ultimate De 65 Así que Muy bien Muy buena constelación La segunda Ronroneo glacial Aumenta en un 15% El daño de zarpazo helado Y en un 15% La absorción de daño Del escudo Además al golpear A un enemigo Crea para el resto De personajes cercanos Un escudo que absorbe Hasta un 50% Del daño de zarpazo helado Durante 5 segundos Vale Esta segunda parte De la constelación Se refiere para multijugador Vale Pero aquí la que nos interesa Esta primera Hacemos un 15% Más de daño Con zarpazo helado Que eso con Diona Nos da un poco igual Pero tenemos un 15% Extra de absorción De daño Por lo que nuestro escudo Va a aguantar más Esto está muy bien Su tercera constelación Otra copa más Aumenta el nivel De habilidad De cocktail asesino Más 3 Puede ser acumulado Hasta nivel 15 Para aumentar el nivel De nuestra habilidad definitiva Su cuarta constelación Asesina de la industria Del vino Dentro del área De cocktail asesino El tiempo de carga De disparo preciso De Diona Se reduce En un 60% Esto Solo nos viene bien Si jugamos A Diona Con Ganyu Tiraríamos La ultimate De Diona Luego con Ganyu Entraríamos dentro De la ultimate De Diona Y nos pondríamos A lanzar Ataques cargados Con el arco Súper rápido Así que Si tenéis la cuarta constelación Diona haría Muy buen equipo Con Ganyu Luego la quinta constelación Doble de hielo Aumenta el nivel De habilidad de Zarpazo Asesino Obtienen Uno de los siguientes Efectos Dependiendo de su vida Si su vida Es igual O inferior Al 50% Aumenta su Buena de curación Recibida En un 30% Si su vida Es superior Al 50% Aumenta la maestría Elemental En 200 puntos O sea Que cuando tengamos A nuestro personaje Con menos del 50% De la vida Se va a cuidar Más rápido Por lo que Va a llegar al 50% De vida Súper rápido Y cuando superemos Ese 50% De vida Vamos a tener 200 puntos Extra de maestría Elemental Entonces todas las reacciones Elementales que hagamos Van a hacer muchísimo Más daño Por lo que Es una constelación Muy buena Yo diría que La mejor constelación De Diona Pero como he comentado Si ya tenéis Con 0 constelaciones No pasa nada Sigue siendo Buenísimo el personaje ¿Cuáles serían Los mejores equipos Para poner a Diona? Bueno pues Diona es un personaje Como tiene tanto funciones De hielo como de support En verdad Funciona en cualquier Equipo Lo podéis poner Donde queráis Pero por ejemplo Un equipo en el que Funciona muy bien Es con Razor De hecho Esta guía la he hecho Porque en la guía Que hice de Razor Me han dicho Oye Has dicho que Diona Es un muy buen personaje Para acompañar a Razor Porque no haces una guía También de Diona ¿Vale? Entonces voy a dividir Los equipos buenos Con Diona En 4 categorías ¿Vale? Vale Vamos a empezar Por la primera categoría Que es la que Uso yo actualmente Y cada categoría Va a ser una reacción Elemental En este caso La primera categoría Va a ser Superconductor Que se forma Con Crio Y con Electro Y lo que hace Es reducir La resistencia física De los enemigos Entonces este funciona Con DPS Que sean físicos Entonces Para este equipo ¿Con quién Juntaremos a Diona? Por ejemplo Con Razor Que es el equipo Que os expliqué En el vídeo De Razor ¿Vale? Razor como DPS Que es Electro Diona como Support y Healer Que es Crio Lanzamos Crio Y lanzamos Electro Lanzamos Superconductor Reducimos resistencia física De los enemigos Y Razor Va a pegar más ¿Con qué personajes También funciona? ¿Funcionaría Con Xinjiang? Eso sí Necesitaríamos un support De Electro Para hacer la reacción Por ejemplo Fission Y una vez Hagamos la reacción Reduciríamos la resistencia física Así que con Xinjiang Podríamos hacer más daño Otros personajes Que se podrían beneficiar Por ejemplo Que Xin Si la lleváis A físico Porque la podéis Buildear a Electro Y a físico Si que Xin La lleváis a físico Como ya es Electro De por sí Ella misma Puede activar la reacción Superconductor Con Diona Igual que Razor Y luego ya pegar físico Y va a pegar Mucho daño Y luego Otra opción Para llevar con Diona Sería El personaje filtrado Que va a salir En la 1.5 Que se llama Eula Que va a ser un personaje De daño físico Que es de crío Así que necesitaríamos También una Electro Para hacer la La reacción Por ejemplo Físsel otra vez O el que queráis Y en este caso Al llevar Dos personajes críos Activaríamos La consolancia Elemental crío Que nos genera Más crítico El segundo tipo De equipo Que podemos tener Con Diona Es un equipo De derretido Es decir Con un DPS De Pyro Aquí con Diona Podéis llevar a Diluc Podéis llevar a Klee Podéis llevar a Tianlin Entonces usáis El crío de Diona Y luego el Pyro Y vais a meter Un por dos De daño Con los ataques Que hagan Esa reacción elemental El tercer tipo El tercer tipo De equipo Que podemos tener Con Diona Sería Un equipo De congelado Permanente Que lo podríamos hacer Pues con Chin-Q Con Tartaglia O con Cualquier personaje De Hydro Entonces con Diona Diona Y otro El que vosotros Queráis Por ejemplo Ganyu Por lo que Os he comentado Desde cuando lanzáis La ultimate De Diona Con la cuarta Constelación Que ponéis A Ganyu Dentro Y hace los ataques Cargados Más rápido Porque Esa constelación Mental Hace que Reduce en un 40% La duración De los efectos De Electro Sobre ti Y aumenta En un 15% La probabilidad Crítica Contra enemigos Afectados Por Crio O congelados Así que Gracias a esto Tendríamos más Probabilidad Crítica Y si encima Ganyu La ponemos Con el set De Crio Aún tendríamos Más probabilidad Crítica Por lo que Sería muy buena Combinación Entonces Un ejemplo De equipo Con Diona Tendríamos A Diona De Crio Con Razor De Electro Que haríamos Superconductor Bajaríamos Resistencia Física De los enemigos Y Razor Pegaría más Porque Razor Pega en físico Tendríamos A Diona Crio Con Cianlin Piro Que haría Derretido Y haría Que los golpes De Cianlin Pegasen doble Y a Diona Crio Con CianQ Hidro Que haríamos Congelado Por lo que Haríamos Que los enemigos No pudiesen Atacarnos Sería Un ejemplo De equipo Con Diona Pero Podéis elegir Vuestro propio equipo En función De la reacción Que vosotros Queráis causar Si queréis Un equipo De daño físico Pues ir Con Superconductor Con alguien Electro con Diona Y con un Razor Por ejemplo Si queréis Derretido Pues podéis Poneros algún Piro Como Diluc O Crio O Cianlin Y hacer Ese daño extra Si queréis Congelados Pues podéis Poner al Chinkyu Y al Tartaglia Con la Diona Para estar Torto congelando O incluso La consonancia Elemental Crio Con una Ganyu Que funciona También muy bien Con Diona Ya a vuestro Juicio Pero Diona Como veis Funciona bien En casi todos Los tipos De equipos Del juego Con los que Menos Consonancias Tendría Sería con Por ejemplo Anemo Y con Geo Y bueno Y dentro Faltaría ver Pero con los otros Funciona perfectamente Bueno pues Ahora os voy a dejar Con unas Demostraciones De Usando A Diona Lo que cambia En el equipo Vale Vamos a ver Como cura Como protege El cambio De daño Que hay De no hacer nada Hacer superconductor Derretido O congelado O lo que sea Así que Adelante Con las Demostraciones Demostración De lo que Aguanta El escudo De Diona Demostración De lo que cura La ultimate De Diona Daño Daño de Razor Sin el superconductor De Diona 8478 Daño de Razor Con el superconductor De Diona 15196 Daño de Tianlin Sin el derretido De Diona 3545 Daño de Tianlin Con el derretido De Diona De Diona De Diona De Diona De Diona De Diona 10250 Congelado permanente Con Diona Congelado permanente Con Diona De Diona Diona Cazando su próxima comida Pues nada chicos Espero que os haya gustado Mucho Esta guía Y build De Diona Espero que os haya servido Para Hacer funcionar Mejor A vuestra Diona Y si queréis Más vídeos Del estilo Pues Me lo podéis dejar Por los comentarios En plan Pues mira Me gustaría Que hicieses una guía Y build De tal personaje Y yo Os la hago O incluso Si no es una guía Y build Del personaje Si es Diona Diona Vale Eh Diona Vale Si es otro tipo De guía De game sin impact Os la puedo hacer Aunque no tenga que ver Con un personaje Vosotros dejádmelo Por los comentarios Hablamos Y yo Os la hago Y ya está Y si tenéis Alguna duda De la guía Porque algo nos ha quedado Claro O pensáis Que otra cosa le funciona mejor Por ejemplo En la de Razor Me explicasteis Que con orgullo celestial Podría ser mejor Porque la ulti era permanente No sé qué Pues Me podéis dejar también Esos consejos Por los comentarios Y esas dudas Y intento Yo os respondo siempre A los comentarios Intento resolverlas O incluso si queréis En la descripción Tenéis mi enlace a Twitch Que hago directos de Against Impact Todos los días Y ahí me podéis preguntar En directo Dudas reales del juego Y yo os contesto Y os las demuestro En el directo Diona ¿Qué quieres ahora? Ya está bien De hablar tanto ¿No? Gracias Bueno Eso que quiere que me calle Pues nada No digo más Dejar un like Por favor Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Arigato por ver el vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!